Échale, compadre! Miren, y ahí se lo voy a pasar a mi compadre Max, para que vea como le daba a la Guarapaca! Vámonos! Y la raza bailando, miren nomás de Rancho San Budista! Míralos! Los del estilo diferente hoy aquí están, miren nomás! Bonita, tan bella, sencilla y super bonita! Míralos! Míralos! Eso! Fueron dos primos, oiga! Desde Rancho San Budistas! Nuevamente! Hace un año estuvo por aquí! Después de cumplir el compromiso en la naranjera, ocho años de la naranjera, muchas felicidades! Aquí están, tocando! Cumpliendo el compromiso ya! M gelmişas de Rancho San Budistas! Solta chani en la naranjera! Ch areas mundial Sophie! Eres en la naranjera! Ahí quedó, mire nomás